Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y esto pa' que lo baile el infamoso Transmania Allá en Nueva York Y esto pa' que lo baile el infamoso En Brooklyn El infamoso Gasparín y los infamosos del barrio Oye nada más que cumplió Y esto pa' que lo baile el infamoso Y esto pa' que lo baile el infamoso Y esto pa' que lo baile el infamoso Música Y para que lo baile y lo goce, en un famoso día, todo clapa guerrero Música Y si quieres un día Música Y si quieres un día Música El famoso agüero en Guerrero y Nueva York, y todos los infomosos del barrio Música 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 Música